Con de la bandera, Iván Sánchez Y en sus cercanías anda Javi Flores, el cordobés Se queda Verdasca con Sori Cava Javi Flores decide por dentro el ofrecimiento de Gonzalo Bellar Pisando a área, la pone atrás a la frontal ¿Quién le pega a Gonzalo? ¡Lazo! ¡Gol! ¡Gonzalo! ¡Gol! ¡Lazo de Gonzalo Verduo! El capitán no sabía cómo celebrarlo El capitán no sabía dónde mirar Pocas veces se ha visto tan cercano a una obra de arte como esta Abriendo el museo del Martínez Valero Zapatazo directo a la escuadra Tras la estrategia, tras la pizarra en el Elche Club de Fútbol Nació la maravilla, nació la pintura Iván Sánchez, Javi Flores, Gonzalo Villar, Gonzalo Verduo Elche Club de Fútbol 1, Real Zaragoza 0 Bueno, es indudable que es un golazo Porque fíjate, pongo la engancha Hay un punto de fortuna porque el valor no le viene bien O sea, la idea de Gonzalo Villar